Algo sencillo nada más. Sí, a ver, responda. Todo lo que quieras. 0.5 elevado a la menos 1, ¿cuánto es? Ya, otra vez con sus estupideces. Vamos a dar respuesta a esta pregunta básica, elemental y sencilla. 0.5 a la menos 1, ¿cómo se resuelve? Fíjate cómo lo debes hacer. Mira, tiene 0.5. Esta expresión que está acá, lo vamos a convertir en una fracción. Para hacer eso, como es un decimal exacto, coloca la parte decimal, 5. En el denominador vas a colocar la unidad solo con un cerito. ¿Por qué un solo cero? Porque solo tienes una cifra decimal. Ahora simplifica quinta, quinta, casale 1, casale 2. Te va a quedar entonces un medio elevado a menos 1. Número fraccionario elevado a un exponente negativo invierte. O sea, queda 2 sobre 1. Y este menos 1 ahora se convierte en 1 positivo. Resuelve, 2 entre 1, 2. Elevado a 1 es lo mismo.